Llevando pared de medias, la costurera de hoy día, Llevando pared de medias, para que los pintos digan, que gorda tiene la piedra. Arrímate, pintona a mí, que yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo más, a mí pintona te voy a arrimar. A la estrellita del norte, a la estrellita del norte, el carro le da la vuelta. Yo doy la vuelta a tu calle, hasta que doy con tu vuelta. Esta es la calle del aire, la calle del remolino, donde se remolinea tu corazón con el mío. Disfruta como el madroñón, va y especia como el ajo, disfruta como el madroñón. Arrímate, pintona a mí, que yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo más, a mí pintona te voy a arrimar. Tu madre a mí no me quiere, tu madre a mí no me quiere, dice el chocho y un ganchú. El que trabaja siempre en el mar, yo quiero tener salud. No quiero tener salud, no hay que trabajar ya. No sé, yo quiero tener salud, no hay que trabajar ya. No sé, yo quiero tener salud, que yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo más, a mí pintona te voy a arrimar. No sé, yo quiero tener salud.